La Secretaría de Salud del Cesar confirma que a la fecha existen 11 casos del COVID-19 en el departamento, luego de 7 nuevos resultados positivos en los análisis practicados y verificados por el Instituto Nacional de Salud. Sobre estos últimos casos, 6 son relacionados al segundo caso, 3 de ellos en el grupo etario entre 20 y 40 años, y los tres restantes entre 40 y 50 años, todos de sexo masculino. El otro caso es importado, quien llegó a Ayupar proveniente del sur de California. La Secretaría de Salud del Cesar informa que uno de los contagiados se encuentra hospitalizado fuera de peligro, evolucionando satisfactoriamente, los demás con síntomas leves con aislamientos en sus domicilios. Hasta el momento de los 11 casos considerados positivos, un paciente fue reportado como recuperado por el Ministerio de Salud. Además, el Instituto Nacional de Salud ha entregado hasta el momento el resultado de 70 pruebas que fueron diagnosticadas como negativas. La Secretaría de Salud Municipal, Lina de Armas, en rueda de prensa virtualmente aclaró dudas e inquietudes de los periodistas de Ayupar. La mayoría de ellos los tenemos vigilados. A los empleados, que son 77 empleados, unos estuvieron en contacto estrecho con él, otros no. Les quiero explicar lo que es contacto estrecho. Contacto estrecho es que yo hable a menos de dos metros con una persona por mínimo 15 minutos, sin equipo de protección, sin equipo de seguridad. Yo puedo hablar con alguien que tenga COVID positivo, pero si lo hago a más de dos metros y tengo mi tapa de bocas, no me voy a contagiar. Las probabilidades de contagio son casi nulas. De esos 77, todos no estuvieron en contacto estrecho con esa persona. ¿Quiénes estuvieron en contacto estrecho? Esos que salieron positivos. De los 77, hay como 12 o 15 que han presentado síntomas clínicos respiratorios. Es decir, tienen en estos momentos cuadro gripal, leve, leve. Todas esas personas se les tomó muestra que estamos esperando resultados. Se nos están demorando los resultados tres, cuatro días en llegar. No porque el instituto no los procese oportunamente, sino que mientras nosotros la enviamos a Bogotá, llega al instituto, ahí se pierde un día, que es el del envío prácticamente. Los que están en Bogotá, en una hora, toman la muestra y en hora y media ya está en el laboratorio. Nosotros no tenemos esa dicha. Todos los departamentos a nivel nacional se han quejado del tema ese y por eso muchos han gestionado que se procese en el mismo, en la misma ciudad. El gobernador, Luis Alberto, viene con una gestión adelantada sobre ese tema. Nosotros como municipio también alcanzamos a hacer la gestión, pero él se empoderó y siguió él con la gestión. Él la lleva bastante adelantada, incluso en el laboratorio de salud pública de aquí hay un equipo. Hay un equipo para hacer esa prueba, sino que es una prueba que requiere un alto entrenamiento científico, requiere unos químicos y unos materiales de laboratorio que son costosos. Están en eso. Están en eso a ver si se implementa ahí. O la Universidad Nacional, que tiene sede acá, también ha dicho que ellos están en capacidad de organizar el tema. Se está adelantando eso para poder nosotros tener resultados más rápidos, de manera más rápida. Pero, ¿qué significa tenerlos más rápidos? Realmente la gente dice, ay, pero si tengo el resultado hoy, es mejor. Pero de todos modos, nosotros la gente la tenemos ahí. Independientemente de que el resultado se demore tres o cuatro días, la persona a la que se le toma la muestra se le mantiene un aislamiento preventivo, que es verificado por nosotros, bien sea por llamadas telefónicas o bien sea por visita domiciliaria. También estamos haciendo visitas. Y la gente que visita son personas que han sido entrenadas. De parte del municipio tenemos un médico internista, epidemiólogo, tenemos un infectólogo, tenemos cuatro epidemiólogas que tienen pregrados en el área de salud, enfermera, bacteriólogas, especialistas en epidemiología. Tenemos una magíster en epidemiología, tenemos tres médicos generales que también acompañan. Entonces, a las visitas siempre mandamos un médico y un epidemiólogo para que la persona sienta tranquilidad de que está teniendo una atención médica. ¿Hasta dónde llega la Secretaría de Salud Municipal? Llega hasta detectar o hasta decir, oye, este caso es probable. Entonces, ¿por qué es probable? Porque cumple con unos criterios que en los lineamientos se han dado. Entonces, de ahí, nosotros inmediatamente llamamos a la EPS a la que esté afiliado. Y es la EPS quien tiene la responsabilidad de ese momento en adelante de hacerle el seguimiento al paciente, de hacerle el manejo clínico que el paciente requiere y de darle toda la atención que requiere ese paciente que puede ser probable. Una cosa es un caso probable, otra cosa es un caso sospechoso. Son dos cosas diferentes. El probable es el que cumple con unos criterios. ¿Cuáles son? Que tenga infección respiratoria aguda. ¿Cuáles son los síntomas de infección respiratoria aguda? Dolor de garganta, fiebre cuantificada de 38 grados y más, dolor articular y muscular, estornudos. Todos los síntomas del cuadro gripal. Y ese cuadro gripal puede ser leve, moderado o severo. En cualquiera de los tres casos, el ministerio los está tomando. Inicialmente, cuando empezó todo esto, solamente se tomaban los casos graves. Pero ahora, como se han encontrado casos que no se puede establecer quién los contagió, entonces ya cualquier persona que presente una manifestación de infección respiratoria aguda, más el nexo epidemiológico que es haber estado en contacto los últimos 14 días con alguien del exterior de un país donde hayan casos positivos, que haya estado en contacto con un extranjero que esté aquí, no que haya viajado, sino que habló con el extranjero aquí, o que haya estado en contacto con alguien que es positivo, como fue el caso del Sonesta. Cualquier de esos tres casos, más infección respiratoria aguda, se constituye en un caso que es de observación y es probable, se le llama probable. ¿Quiénes son los casos sospechosos? No aparecen en la guía. Ese término no aparece en la guía. Es un término que hemos adoptado nosotros, de aquellas personas que tienen miedo, de aquellas personas que de pronto estuvieron, por ejemplo, en el Sonesta, una aseadora. De pronto a la aseadora le tocó el tercer piso de aseo y conoció al mesero que salió positivo, pero esa aseadora no interactuó con él durante esa semana. Ella siente que puede tener la infección, porque la gente cree que el virus está en el aire volando y que me lo trago. Eso para nosotros es un caso sospechoso. Es decir, sabemos que no va a ser probado, pero le hacemos manejo igual como se fueron probables. Le hacemos el seguimiento por 14 días, le extremamos las medidas de aislamiento. Todo eso lo hacemos para seguridad mental también, para que tenga paz mental y para seguridad de nosotros, también para estar completamente tranquilos de que no va a ser un caso positivo. ¡Gracias!